¡Buenos días! Vamos a cambiar de mochila. Vamos a dejar esta mochila y la vamos a pasar a esta, que es la que uso cuando salgo y voy a trabajar fuera. Porque hoy me apetece, hoy tengo que ir a Murcia a ver unos clientes y me apetece el trabajar por Murcia. Entonces me voy a llevar tanto el portátil, que ya lo llevo aquí dentro, como el disco duro, importante, que ya me lo he dejado. Aquí es donde llevo todo mi trabajo, todo el trabajo que no está hecho, lo llevo aquí con una copia de seguridad, en el otro que tengo justo donde está ahí. Así que, con esto, con esto, aunque pese un poquito más que lo otro y sea un poquito, bueno, incómodo no, simplemente que en el verano pues me suda la espalda, por eso ya lo dije antes. Entonces, perdonad, es que estoy recién levantado. ¡Dios! He dormido súper bien, pero estoy súper en paradillas. Pues nada, vamos a Murcia a hacer alguna foto chula. Vamos a ver qué hago por allí. Me apetece algo de callejear. Espero que no haga mucho calor, porque da pereza, si no, es que... Pero bueno, ya estamos saliendo. Estamos 28 de agosto y ya hace un poquito más de fresquito. Y espero que me apetece eso, callejear un poquito. Por el centro, también el diente que vamos a ver, está en la alberta, se llama, que es como, empiezan rutas muy chulas para la silla y tal, y hay un merendero y eso. Y lo mismo, ahí puede ser que salga alguna foto guay. Pero no creo, la verdad. Entonces, vamos a ver. Lo mismo desde allí, para Murcia, una desde lo alto de la sierra, que se ve a Murcia en grande, para los que no habéis venido y tal, para verla, puede ser una foto interesante. Yo la descarto. Y si no, pues por el centro, también estaré bueno. No quiero tirarme todo el día para hacer el vídeo, porque tengo que trabajar, y lo que tengo que trabajar es para aportar los vídeos de YouTube, que llevo como 20 editados, y van a ser como 35 o 36. Entonces, tengo que editar porque estamos 28 y en dos días tengo que... O sea, ya tengo subido varios a YouTube y no me puedo relajar mucho. Así que bueno, vamos a darle. No vamos a relajarnos mucho. Aunque voy bien deslogrado, pero no quiero tampoco estresarme luego que vaya con el tiempo justo. No me enrollo más. Nos vamos para Murcia. Bueno, hemos llegado al primer sitio, donde os dije de... de que se vea la montaña desde arriba. Voy a sacarme el micro, voy a conectármelo, para que me veáis perfectamente y que no sigan tanto las chicharras y todo eso. A ver qué tal, porque he estado revisando algunos de los vídeos que he editado, que edité ayer, con la aplicación esta de antes, de la Blan Maya y tal, y resulta que me desincronizaba el audio. Yo he tenido que sincronizarlo a mano, porque no se puede hacer de otra manera. No hice claqueta, ni hice nada, entonces bueno. Así que... Mira, ahora me ponen cuatro fotos en la cámara. Y este sería el vídeo 31. Tendríamos para hacer 34 fotos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal. Cada día me pone una cosa diferente, para que lo veáis. La última vez me ponía cinco, ahora me pone cuatro. O a lo mejor que no me acuerdo yo, puede ser, no lo sé. Vamos a cambiarnos para que me oíguéis con el micro. ¡Vamos! Por cierto, también, a ver que lo limpie, que sea un poquito sucio. A ver... No sé por qué, se me ha salido como un pelo que está enganchado en la lente y no se puede quitar. No se puede. Está como ahí, bien pillado. No sé el por qué. Pero quería reflexionar con vosotros, porque... ¡Wow! Me estoy dando cuenta, y ya que queda... O sea, hoy estamos a 28. Quedan dos días para publicar el primer vídeo de esta serie. Que vosotros veréis esto el 28 de septiembre. Pero ya llevaréis 28 vídeos. No. Sí. No, no. Esto lo vais a ver el 30 de septiembre. Este es el vídeo 30. 30 o 31. No lo sé. No me acuerdo ya. Creo que es el 31. Pero bueno, es que sea. La cuestión es que... Me he dado cuenta de la importancia de empezar. Porque... Aunque llevo 5 años en YouTube, no he hecho este tipo de vídeos nunca. Y me he dado cuenta de que... ¡Wow! Los primeros son horribles. O sea, lo siento. Pero bueno, había que empezar. Y lo digo en los vídeos y tal. No sé si será suficiente o no. Supongo que habrá mucha gente que se vaya y diga vaya mierda o tal. O no. Lo mismo no lo veis tanto como yo lo veo. Pero el audio se veía mal. No sé. Había varias cosas ahí. Que a lo mejor soy muy exigente conmigo mismo. Pero sí que es verdad que alguna vez se oye mal. Entonces, bueno. Lo último. La verdad que está mucho mejor. Hablo mucho más. Son más largosos. Son más entretenidos. Y eso me mola. Así que bueno. Estoy orgulloso por la evolución que he tenido. Y me mola. Así que ¡Vamos! Por cierto. Ya que estoy. A ver. Ya que estoy. Os cuento también otra cosita. Que es el cambio más grande que he visto en mi vida. El tema de YouTube. De... De darme la mayor autoestima que he tenido en mi vida. Ha sido por YouTube. Porque me hablaba la gente. Gente que yo no conocía en mi vida. Espérate. Voy a poner el modo silencio. Vale. Intenta poner el modo este que te... Que con inteligencia artificial te quita como todo lo de alrededor. Pero no sé si se ha puesto. Creo que no. Se quita. No sé por qué. Pero es una pasada el ver como personas que no conoces y critican, no te hablan y tal. Me dio fuerza para ser mejor persona. O sea, para tener mejor autoestima. Y eso me gustó mucho y se lo agradezco a YouTube infinitamente. ¡Hostia la agujeta! Y justo de esto te quería deciros. Y justo otra de las cosas que si lo hacéis lo vais a notar enseguida es el tema de sentirte bien contigo mismo. Es... O sea, una vez que te grabes... Creo que no lo me estoy explicando. Una vez que te grabes y te ves, empiezas a perfeccionarte. Si queréis mejorar vuestro aspecto físico. Y tanto de grasa, que tengáis sobrepeso o lo que sea. O estético. De ropa o lo que sea. Grabaros. Porque... Y publicaros. Y publicarlo. O sea, esencial que lo publiquéis. Y automáticamente tú mismo empiezas a mirarte y a verte como normalmente no te ves. Porque yo luego cuando me edito normalmente yo no me veo. Entonces empieza a mejorarte y te acercas mucho a tu mejor versión. Sin necesidad de asesor ni necesidad de nada de que te asesoren para mejorar tu imagen. Me parece un ejercicio súper interesante. Si os ayuda, oye, ahí lo tenéis. Dicho esto, os voy a dejar aquí porque estaba ahí y ahí se va la probabilidad de que se caiga. Es grande, aunque ya le he puesto un nuevo protector, pero no quiero que se caiga más. Así que os voy a dejar ahí y vamos a ver, vamos a buscar, mira, vamos a buscar la torre. A ver si puedo conseguirla. Vamos a ver cómo se ve. Mira, esta mola. No me disgusta. Bien, buena, me gusta. Vamos. Y ahora vamos a ver la catedral. Lo que pasa es que aquí no tiene mucho árbol, ¿eh? Se ve súper pequeña, súper, súper pequeña. Yo creo que la catedral no queda bien, así que vamos a ir directamente para hacer esta foto porque me mola, me mola esta chula de hacer las torres. La verdad que la foto en sí queda muy guapa, muy, muy guapa. Voy a dejar en un lado. Antes de nada voy a probar otra. A ver si aquí... Y aquí apoyado, incluso puede quedar más interesante. Lo que pasa es que este círculo no es tan grande, pero al alejarlo también puede quedar interesante porque se ve más ciudad. Y apoyado... Queda... Va a quedar más estable y tal. No sé, la verdad. No sé cuál me gusta más. No sé, no sé, no sé. No sé cuál me gusta más. No sé si me estoy viendo bien. A ver, eh... ¡Epa! Joder. El tribo de este está muy guay, pero tiene estabilidad cero. De hecho, si os mola, en la descripción del vídeo tenéis... Tenéis... Todos los accesorios que yo uso en mi día a día, los tenéis ahí. Algunos seguramente a lo mejor los vais a buscar y no lo encontráis porque a lo mejor ya no se venden porque son más antiguos o lo que sea. Pero bueno, que sepáis que los tenéis ahí y apoyáis al canal si los compráis. A vosotros os cuesta lo mismo y los apoyáis. Así que... Gracias. No sé cuál hacer, tío. No sé si hacer la del círculo pequeño o el círculo grande. Es que... A ver, ¿la otra cuál era? La otra era aquí. Es que el círculo pequeño queda más chulo porque queda ahí encuadrada la torre, pero el círculo grande se ve más ciudad. Y apoyado y tal, supongo que también se da la mejora, aunque ahora mismo estoy disparando a una velocidad alta que en principio. Pero la verdad, mira, me voy a dejar guiar por lo que me apetece y voy a ponerle una F más alta para que salga todo más enfocado y ya subirle un poco el ISO porque... Porque si no, no me va a dar la velocidad. Vamos a poner a un 800. Y esta es que me gusta más. El círculo pequeño me gusta más. 100%. Es que está más chulo. Está más bonita. Tenemos foto. Tenemos foto. Bueno, pues ahora vamos a irnos a Murcia a trabajar. La cámara la voy a dejar aquí para no ir cargado con ella porque ya la foto de hoy está hecha. Y aunque vea fotos chulas, el reto no me permite hacerlo. Solo me lo salté una vez en Totana y ya lo comenté porque estaba lloviendo y tal. Y que llueva en Murcia es algo que normalmente no pasa y merecía la pena. Pero ya vendría otro día para hacerla si me gusta o lo que sea. Así que me voy a ir con el portátil a trabajar. Vamos a editar más vídeos de YouTube. Es el objetivo de hoy. A ponerme en una plazica guay y tomarme algo y desayunar y trabajar. Me apetece. No sé si vosotros lo habéis hecho pero a mí me gusta irme a la ciudad y trabajar. Me parece una pasada. Bueno, mañana terminada. Ya acabo de editar ahí en la terracita esa que ha estado muy guay. Y nada, ahora me voy a comer con un amigo. Y me apetece mucho. Y esta tarde una sesión de fotos. Nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video.